Como podemos ver, hay unas señoras hablando, me han mirado, así que les he saludado, pero parece ser que no me han entendido. Tampoco pasa nada por saludarles. Les he levantado el brazo, así que espero que no se han molestado. Pero bueno, estamos metiéndonos en uno de los barrios chungos de por aquí. Bueno, considero que es chungo porque no hay turistas, y en una zona de turismo, si no hay turistas, es que es chungo, digo yo, ¿no? Bueno, aunque a lo mejor no es chungo, pero esto es Bulgaria, así que me imagino que sea chungo. Mira, hay cochecitos más guays. Son como los lagas soviéticos. Bueno, también hay coches normales, o sea, tampoco hay que hacer como callejeros, que van a por lo peor de lo peor. Pero bueno, aquí vemos el típico coche.